Histeria Rock'n'Roll Ahora que no estás aquí, comienzo a comprender El tiempo que he perdido buscando cariño en otra mujer Ahora que no estás aquí, me invade el dolor Y ese vacío maldito que dejas clavado en mi corazón Quisiera que regreses, para darte todo mi amor Quisiera mimarte, tenerte y quedarte, pedirte perdón Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Me faltan tus besos, me falta mi musa de cada canción Ahora que no estás aquí, la vida se me va Metido en botellas de larga tristeza en mi soledad Sin ti no vale nada hoy, no tengo corazón Sin ti no tengo vida, hoy tengo vacío en todo mi interior Quisiera que regreses, para darte todo mi amor Quisiera mimarte, tenerte y quererte, pedirte perdón Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Me faltan tus besos, me falta mi musa de cada canción Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Para darte todo mi amor Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Me faltan tus besos, me falta mi musa de cada canción Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy Me faltan tus besos, me falta mi musa de cada canción Quisiera que regreses, sin ti no tengo nada hoy